Eléctrica, de estas características, debe de ser una buena inversión. Ahora se debe de hacer con el fondo de pensiones. No hay otro tipo de inversiones, de inversionistas, de fórmula financiera, sin que se tenga que tocar nuestro dinero. Buenas. Buenas, dígame. Habla falta ahora de los guarícanos. Sí, que se invierta de otros sistemas, porque eso va a generar lo que es un escándalo. Y además de eso, la gente siempre tiene temor, y que mejor que acuda a otro mecanismo. Le hable el licenciado Rafael Gustavo Ruiz. A ustedes están sustrayendo algo que no es, que es ajeno, que es suyo. Y ustedes tienen todo este derecho a la legítima defensa. Esto no tiene nombre. La República, de lunes a viernes, a las seis de la mañana, por La República. La nota noventa y cinco punto siete. La vida cotidiana y las tareas domésticas nos unen a todos como un nuevo título. Gerentes del hogar. Eso con limón y bicarbonato tiene. Padres e hijos tienen ese reto. Las tareas del hogar hay que simplificarlas. De lunes a viernes te invitamos a compartir con Nereida Castillo, Javier Noguera, Virginia Pérez y un panel de expertos los temas que te ayudan a hacer más simple tu día a día. Cocina Simple. Consejos y vida familiar en La Vida Simple Radio. De lunes a viernes de diez a once de la mañana. Por la nota noventa y cinco punto siete. Conoce de todo. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. En cualquier punto del planeta Tierra y más allá. Freites y su gente, una radiorevista con análisis y comentarios del acontecer político y económico, además de la asesoría en finanzas y mercadeo, con la participación de periodistas, políticos, economistas y mercadólogos. Freites y su gente, de lunes a viernes a las doce del mediodía, por la nota noventa y cinco punto siete. Conoce de todo. Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre. 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 Buenas tardes, bienvenidos a la nota noventa y cinco punto siete. Esto no tiene nombre. Ya está al aire también a través de la televisión para las personas con diferentes sistemas de cable por Coral Canal treinta y nueve y Canal ocho. Gracias por la sintonía. Inmediatamente vamos con las noticias. El pasado domingo 2 de octubre, aproximadamente a las nueve y media de la noche, oficiales de la Policía Nacional subieron a camiones y camionetas. A unas aproximadamente 15 personas, integrantes de la comunidad de lesbianas, gay, transexuales, travestis, transgéneros, bisexuales e intersexuales, que han encontrado como espacio de reunión el Parque Duarte en la zona colonial, fueron llevados al destacamento de San Carlos del Distrito Nacional y puestos en libertad gracias al trabajo de defensoría realizado por el Observatorio de los Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados y el licenciado Guillermo Peña, coordinador de este espacio. Un artículo del periódico Listín Diario denuncia, despectivamente, que lesbianas y homosexuales ensucian la zona colonial y transgreden lo socialmente aceptado. Para hablar del tema, nos acompaña el alto dirigente de la comunidad LGTBI en el país, Davis Ventura, de la red de voluntarios de Amigos Siempre Amigos. Bienvenido, Davis, a esto no tiene nombre. Buenas tardes a toda la gente que está ahora mismo trabajando y escuchando este programa tan sonado de la República Dominicana. Bueno, decirle a toda la población que quien les habla es una persona que tiene vida en la ciudad colonial. Lo primero vamos a partir de ahí porque yo, y lo dije el jueves aquí, a veces el problema lo agarramos por la rama. Y agarramos no porque los homosexuales y el apresamiento. Y uno tiene que ver este problema de la ciudad colonial como algo más allá. Y tanto así, te voy a decir, para que sepa la gente, la casa de Mella, que iba a ser convertida en un bar hace muchísimos años, el primero que hizo la denuncia, que es estar en la calle Sánchez, casi con Conde, de esa situación fui yo, y el que pintó esa casa, que la llené de banderas, me la levanté a las 6 de la mañana de un día, con pintura en mano, azurra, y la pinté de bandera entera, que duró como otros años pintar así, fue el servidor que está aquí, para evitar lo que yo entendía, un daño a la historia y un daño a la figura. O sea, para que sepa. Segundo, cuando el PLD tomó el Palacio Consistorial y lo llenó de banderas, el primero que se paró frente a esa acción a un monumento colonial fue este que está aquí, y recibí la ayuda en ese momento de Consuelo de Prader, que estaba en su función de regidora. Cuando el PLD tomó el Parque Independencia y aduciendo un tema asociado a Duarte, puso muchísimo acudo del PLD, muchísima bandera del PLD, violando una disposición municipal que prohíbe poner letrero en los espacios monumentales de la ciudad, yo acudí otra vez nuevamente y logramos otra vez con los regidores desmontar ese proceso. Yo soy el cantor oficial de la posesión de nuestro padre Jesús Nazareno, pues yo soy un nacido católico, o sea, y durante 8 años dirigí el coro de la Iglesia del Carmen ahí. Hoy digo misa, escucho, participo de misa en el Convento Dominico todo el domingo, o sea, yo soy un nacido de Ciudad Colonial, por tal razón yo puedo hablar de la Ciudad Colonial y puedo hablar de lo que pasa ahí con autoridad porque soy un ciudadano que hace su vida cultural y su vida cotidiana en ese espacio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Oh, señores, como toda la ciudad y todos los espacios públicos, la gente tiene... ¿Para qué son los parques? Para que la gente vaya y se siente. O sea, los parques no son adornos, las ciudades no son museos. Espacios de recreamiento. Y la ciudad, una zona, la ciudad, por más historia que sea, no puede ser un museo. Es un espacio donde corre la vida porque eso es lo que le da sentido a la ciudad. O sea, el hecho de la vida de la gente que convive y vive ahí con todas sus características. ¿Cómo el trencito se atacaron ayer? ¿Cómo dicen cuando pasa por el Parque Duarte? Este es el parque de los bohemios, de los jóvenes bohemios. O sea, ya el parque tiene un atributo dentro de la ciudad colonial. Entonces, en el Parque Duarte se concita mucha gente que no se corresponde con el establishment. Hay muchos grupos alternativos culturales. Hay muchos pajonuses. Hay personas LGBT. Hay muchos intelectuales en ese parque. Hay mucha gente que habla de política, habla de subversión. O sea, el Parque Duarte... Me lo decía el domingo, el sábado pasado, una de las personas que estaba ahí. De los que van, de la gente que dice, Mira, el Parque Duarte es el único de los pocos pasos de la ciudad en que tú puedes convivir con una diversidad sin que se llame el rebu. O sea, tú nunca oyes de que un partido de botella en ese parque y de que mataron dos. Y ahí hay de todo, señores. Ahí va de todo. Todo lo que es la sociedad dominicana va ahí. Y se encuentra en ese punto de la ciudad colonial. ¿Qué pasa con ese punto? Que mucha gente está interesada, y lo puedo decir porque esa lucha no es de ahora. Esta lucha viene desde el 2010 con el Parque Duarte. Mucha gente, sectores religiosos. Mira, mira que parte de la ciudad colonial. Porque miren que lo que parte de la ciudad colonial es que hay muchos generales y pocos guardias, mira. En ciudad colonial hay dos asociaciones de empresarios. Ciudad Obando, que deberían de cambiar ese nombre porque eso es una cosa terrible, ponerle Ciudad Obando a cualquier espacio sabiendo lo que fue Obando. O sea, ¿verdad? Y están los dueños de bares y restaurantes, son dos. Está el Ministerio del Turismo. Está Patrimonio Cultural, que es Patrimonio Monumental. Está el Patronato de Ciudad Colonial, y están 80 juntas de vecinos. 80. Sí, y están... ¿Cómo? Pero por cansa. No, por calle, por casa. Sí, por casa. Entonces, ¿qué pasa? Que toda esa gente... Espera, 80. 80. Lo puedes ir a preguntar porque no soy yo. Y la alcaldía. Pero, ¿por qué 80? No, no sé. Esas son cosas de la... Porque es una sola zona. Bueno, pero esa naturaleza... Debería dar la asociación... Pero, ¿qué pasa? Que por cansa... Claro, de juntas de vecinos. Sí, ellos tienen una asociación, pero la asociación la conforman. 80 juntas de vecinos, inclusive, tienen muchos problemas. Entonces, ¿por qué? Porque son tantas... Qué difícil, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Que toda esa gente son generales. Por tal razón, si una gente se le ocurre allí, toma una decisión, se la comunica a la policía y la policía ejecuta, para que ustedes sepan. Por ejemplo, en el 2010, por un asunto del patronato de Ciudad Colonial, a nosotros tuvimos que durar casi tres semanas peleando con el cardenal, y lo puedo decir posteriormente, el Listín Diario hizo una portada falsa, o sea, con una foto falsa, que nosotros se lo decretamos al periódico en ese momento, poniendo dos policías que vistieron con peluca y lo pusieron a mesase a las 12 del día, para desacreditar que nosotros estábamos tomando ese parque. Y tenemos la prueba que el Listín lo hizo, porque nosotros le demostramos al Listín que era falsa la portada. ¿Por qué lo hizo? Porque el patronato no quería que los homosexuales estuvieran ahí. Entonces, una verdadera cuerda yo, oye, bien, solicitamos un permiso, porque hay una iglesia, la Iglesia de la Comunidad Metropolitana, estoy diciendo todo esto para que se sepa la historia, porque yo me sé el cuento. Yo les quiero venir, yo les quiero llevarte un punto. Entonces, pero yo te voy a terminar, en el 2010, en el 2010, hace como dos años solicitamos un permiso para el Parque Duarte, para hacer una misa de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana, que es una iglesia que tolera, acepta y comparte alcoholes homosexuales. Y le pedimos el permiso a la autoridad competente, que era la alcaldía, ¿verdad? Y la alcaldía nos mandó a la Junta de Vecinos, para que tú veas cómo estaba la Ciudad Colonial a lo acá. Entonces, nos mandaron ahí y nos tuvimos que ir a rogarle a la Junta de Vecinos que nos dieran ese favor. Y ellos pensándolo, porque nosotros nos poníamos ese parque, qué sé yo cuánto tiene. O sea, hay un tema con la Ciudad Colonial y luchas de interés en Ciudad Colonial, entre los que están ahí, entre los que tienen poder ahí y también los ciudadanos que vamos ahí. Entonces, ¿qué pasó ese día? Oh, la policía llega dos veces ha pasado últimamente. Y nosotros ya recordamos la historia. O sea, nosotros no estoy contando de la del 2010 porque venimos luchando por eso. ¿Qué pasó? Ellos llegan al Parque Duarte en dos oportunidades pasadas cercanas y se llevan a las personas que cumplen con el perfil de homosexuales, porque no todos son homosexuales, pero que cumplen, o sea, un muchacho que tiene una pelada rara, que se pone un aretico, un muchacho que se llevan a eso, pero dejan al blanquito, al blanquito que está abetito con un poloche, que tú sabes que aparente hijos de una familia riquita, lo dejan ahí tentado. Y se llevan también a los negritos. Inclusive se llevaron a un hijo de un comunicador en el lío, se llevaron a un hijo de un comunicador de la Z, en el Rebú. Se lo llevaron. Entonces, ha pasado dos veces últimamente. Hubo un lío también en esto, sacan los limpiabotas. O sea, los limpiabotas, yo estoy en desacuerdo con los limpiabotas. Los limpiabotas es un pecado de esta sociedad. Pero tú no puedes sacar la ciudad colonial y dejarla en otra ciudad. O tú resuelves el problema o tenemos que convivir con los limpiabotas. Y, por ejemplo, hay una escuela de música popular. Señores, yo me voy a la televisión. ¿Cuántas musarañas yo hago? Yo estoy viendo que voy a tener que controlar eso, porque esto no puede ser. Entonces, sacaron a un muchacho. Espérate, para que después no se diga que no estaban cosas. Hay una escuela que la fundaron unos muchachos que son músicos profesionales. Ellos fundaron una escuela de guitarra para niños de la calle. Señores, lo último que le dijeron, no está muy buena tu idea, pero ponla fuera de Ciudad Colonial. O sea, vamos a analizar lo que está pasando ahí, David Collado. Yo no culpo a David Collado, pero le toca. Le toca asumir porque es el alcalde. Pero lo que yo quiero... La zona y la comunidad LGTB, por ejemplo, es el lugar donde anualmente se celebra... Sí, porque eso tiene un sototopolónico interesante. Y ese parque, lo que mi pregunta va dirigida hacia la siguiente. ¿Es sistemática o lo que ocurrió con el apresamiento a los jóvenes? ¿Fue algo que ocurrió por primera vez? ¿O ustedes se lo atribuyen a una conducta sistémica? Mira, pasa cada cierto tiempo. Es cíclica. Cuando hay procesos de remozamiento, procesos de renovación de Ciudad Colonial, cuando hay proyectos que se inician en esa etapa, pasa. O sea, porque en ese proyecto se... O cuando ponen un jefe... O cuando ponen un cargado de... ¿Qué pasa? Mira qué interesante eso que tú dices de Politur. Tú sabes que el apresamiento no lo cometió nadie. ¿Cómo nadie? O porque Politur dice que no fueron ellos. Los agentes de San Carlos dicen que a ellos le llevaron esos presos ahí para que ellos los apoyaran, pero que ellos no saben quién los mandó. Y la tarazera también se limpia. O sea, parece que los policías que habían ahí bajaban del cielo. Y lo que evidencia es... Pero los de Politur no tienen una identificación. Que había una orden... Se visten diferentes. Sí, que había una orden... Pero no lo asumen directamente. Entonces, que había una orden... Y eso es lo que pasa. Alguien de todos esos jerarcas que hay ahí... O sea, jerarca es tú el que puedes mandar en Ciudad Colonial, porque el que manda mucha gente. Tú el que puedes mandar en Ciudad Colonial en algo, llega y se le ocurre, hay que sacar a los gays. O hay que sacar a los limpiabotas. Entonces, ellos, o sea, los Politur son parte de un sistema. Ellos le dicen a los Politur, o le dicen a los policías, porque hay como cuatro policías también, porque está la policía normal y está la Politur. Digo, policía normal. Está la policía que no es Politur. La Policía Nacional. Entonces, ellos llegan, le dicen, y entonces alguien asume y se da eso. Lo que yo quiero caer en la cuenta es, primero, el desorden institucional que tenemos ahí, en ese espacio, que se ha intentado corregir, pero que para corregirlo tiene que asumir alguien directamente, el que la ley manda, que es el alcalde. Y, porque es que no es turismo. Turismo no es que más, turismo que deciden... ¿Ustedes se acuerdan del lío de la plaza de, ¿cómo es? De la ruina de San Francisco. Como un lío, tuvo la alcaldía que sometió a una resolución, porque Turismo quería a Trocha y a Mocha hacer esa obra. Inclusive, eso nos sacaba ese lío, eso va a volver. Entonces, lo que nosotros estamos sacando como LGBT, si crees que yo creo, es sencillamente nosotros somos parte de un grupo que no es bien visto por sectores que tienen poder en Ciudad Colonial y que entienden que nosotros no debemos estar en ese espacio. Nosotros no agarramos el principio constitucional, primero, el principio constitucional de libertad de tránsito. Pero déjame... Ok. Dime. Me llegan varias preguntas a la cabeza. Sí, dime. Vamos a ver tu pregunta ahora. Tú me dices que la comunidad LGTB se reúne en ese parque. Con muchísimo otro grupo. No solamente los LGBT, ¿eh? Siempre vas a saludar, porque no es verdad que solamente somos nosotros. O sea, pero es que hay reuniones sistemáticas, periódicas, coordinadas. No, es que se llama punto de encuentro. No, es ciudadanos comunes y corrientes que son gays y deciden ir a tomarse una cervecita. Entonces, se reúnen 50, 60, un punto de encuentro. Ok. Como era el Dre, mira, como era el Dre que nos sacaron. Como era el Boulevard que nos sacaron. O sea, cuando tú comienzas, nos hemos sacado de todas partes. No, pero el Boulevard sacaron a todo el mundo, porque ahí no hay nada. ¿Por qué pasa? Después que sacaron... Ahí no hay nada. Después que sacaron a los gays, porque tú veas lo que es el principio. Los gays éramos los que manteníamos ese espacio vivo. Cuando nos sacaron a nosotros, se cayó el espacio. Y ahí está esa ruina que costó millones de pesos al Estado Dominicano, que nadie pide cuenta de eso. Ahora, te lo pregunto, y lo pregunto de igual manera que se lo preguntara a un heterosexual que venga a hablar del tema. Claro. ¿Qué se hace ahí que atente contra la moral y la buena costumbre? Miren, en todos los espacios la gente hace de todo. O sea, yo te voy a decir, y aquí voy a dejar claro, si hay un acto delictivo que lesione el parque Duarte, el primero que va a denunciarlo a este servidor. Incluso nosotros hemos hecho campaña para que nuestra gente no se sienta en la espalda de los bancos, no deje la basura en el parque Duarte. Para que estuve de manera cívica. Para que estuve de manera cívica. Pero si va una gente, por ejemplo, el consumo de droga está prohibido. Entonces, ¿por qué va? Sí. Y va una gente y consume droga. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Yo no puedo culpar. Pero yo no puedo culpar a todo el parque Duarte de eso. Sí, claro que no. Entonces, la autoridad debería de actuar con esa persona, en que tiene una persona que está consumiendo y aplicar lo que manda a las disposiciones legales con esa persona, que es lo inteligente. Porque es que tú, señores, de las redadas se llevaron 15 muchachos, había otros más de cosas. Entonces, tuvieron que soltar a las dos, 50 personas que tuvieron que soltar a las dos de la mañana porque no hay cargo. Entonces, gastamos los recursos del Estado que debiéramos estar gastando en combatir la delincuencia de manera real, lo gastan nuestras autoridades en cosas que no dan resultado. Porque la redada, aparte de que es inconstitucional, es ilegal. O sea, por tanto, también no tiene ningún sistema de inteligencia detrás. Porque eso tú recoges 200 y sacas un solo, tal vez que no estás haciendo nada tampoco. Pero una cosa, se ha planteado con la alcaldía, la politura, hacer una reunión con el colectivo y que se pueda tocar el tema. Mira qué es lo que pasa. Con David Collado, nosotros ahora nos estamos acogiendo a... Primero, yo te voy a decir, y esto lo puedo decir con toda tranquilidad. La alcaldía va en desventaja en Ciudad Colonial. Y por eso es que nosotros exigimos que David Collado asuma. Porque la alcaldía ha ido en desventaja en otro momento en Ciudad Colonial. Para que se sepa. O sea, por muchas razones, eso ahí hay demasiado interés de otros organismos y a la alcaldía le ponen al menos. Inclusive hubo un préstamo que pasa en Bolsaro duró cinco años en Ciudad Colonial. Porque no había cómodo, porque no se ponían de acuerdo los actores. O sea, porque es que yo quiero desnudar el problema real. O sea, el problema más allá de esto que vemos. Entonces, ¿qué pasa? Ahora que los afectados somos nosotros. Entonces, el ciudadano común es afectado. Es así. O sea, porque como la autoridad que tiene que hacer cumplir las leyes no puede, porque está todo el mundo en una cosa, entonces se hace un desastre. Entonces, hay demasiado interés de privado. O sea, yo siento que hay demasiado interés de privado ahí. ¿Qué pasa? Que nosotros, mira, nosotros nos reunimos una vez, tuvo que intervenir el fiscal, un fiscal, etc. No, una intervención de un fiscal, no me acuerdo el nombre, que hizo una intervención divina en ese espacio. O sea, y por lo tanto, es que esto es bajo el imperio de la ley. Y que aquí hay que respetar que la gente tiene derecho al uso del espacio público. La gente de Politu ha sido sensibilizada en cuanto al tema LGBT, respecto de la diversidad, derechos humanos, inclusive por el Observatorio de Derechos Humanos. Hay un trabajo ahí. Nosotros no podemos sentar. ¿Cuál es el problema de sentarse aquí en la mesa? Que tú te puedes sentar con los actores en la mesa. Y por eso es que nosotros vamos al esquema de demostrar nuestro poder. O sea, el poder que tenemos. Que es convocar a la gente que vaya al parque. Porque si tú te vas y te sientas, todo muy bien hasta que te sientas. No te pare la mesa, todo sigue igual. Porque no todos los sectores no están de acuerdo. Aquí hay mucho currículum oculto. Aquí la gente dice que sí, del gobierno, y después te dice que no. O sea, señores, eso es a la franca. Porque me ha pasado a mí a cada rato. Entonces, si está bien, o la condición es que tienen que portarse bien. ¿Pero qué es portarse bien? Portarse bien es que la gente debe ser ella. Entonces, yo no puedo prohibir, yo no puedo prohibir yo mismo ser amanerado, porque yo soy amanerado. Ni puedo prohibir a nadie que no se ponga una camisa rosada. No, no, porque estamos hablando si se puede. Pero que a veces llegan ahí. No, no, no. Llegan a esos niveles. Entonces, mire, nosotros podemos sentarnos. Pero yo quiero aprovechar este espacio. Y primero, para decirle a la gente, nosotros no estamos en contra de David Collado. Porque David Collado, yo voté por David Collado, o sea, y por mi alcalde. Pero le estamos exigiendo al alcalde que asuma su rol dentro de Ciudad Colonial. Su rol público y no un rol privado. O sea, porque nosotros, Ciudad Colonial no puede ser la ciudad de cinco emporios. Ni de los dueños de bares, ni de los dueños de discotecas que están ahí, ni de la Junta de Vecinos. La ciudad colonial es de la ciudad y es de la alcaldía. Y todo el que está ahí, inclusive nosotros tenemos que obedecer las disposiciones municipales que se ejecuten ahí. Pero esas disposiciones municipales tienen que estar acordes con los derechos humanos. O sea, tú no puedes violentar a nadie del derecho a libre tránsito. Ahí hay ese espacio. Por ejemplo, si una doña decide en rolo a Ciudad Colonial, que vaya en rolo. Por ejemplo, si los niños pobres van a Ciudad Colonial, que vayan a Ciudad Colonial. Porque la Ciudad Colonial es un espacio de la ciudad de cualquier otro. ¿Qué es lo que pasa? Esto voy a explicar. Mira, en el Parque Duarte. ¿Saben que en Ciudad Colonial están vendiendo el fenómeno de la gentrificación? ¿Saben que yo sé un poquito de esto? Porque me intento de estudios sociales. Se está dando en Ciudad Colonial. La gentrificación es cuando un sector o un grupo determinado se interesa en una zona de la ciudad que reúne ciertas características culturales interesantes. Por ejemplo, Harlem. Era la zona de los pobres. Pero la zona de los artistas. Entonces, los ricos de Nueva York comenzaron a mudarse para Harlem. Comenzando por Bill Clinton, no pudo su oficina ahí. Entonces, era un fenómeno de que esa gentrificación es buena en la medida en que trae inversiones. Pero es mala porque comienza a sacar a la gente que hace la cultura real. O sea, ¿qué pasa? En Ciudad Colonial, si tú no pagas 35 mil pesos ahora, tú no vives en una casa. Si tú no pagas 40 mil pesos, tú no vives en una casa. Tú no puedes alquilar. ¿Por qué? Porque se ha elevado el costo en la medida en que comienzan las inversiones. Así es. Entonces, eso, tú tienes que tener mecanismos para proteger eso porque entonces la ciudad pierde su sentido de vida. Pierde a la doñita que vende la arepa. Pierde al señor que bocea. Pierde a la doña que anda en la calle. ¿Qué es lo que el turista viene a buscar? Eso no me da cuenta. Tú no puedes perder eso. Pero en una cosa sí tenemos que estar de acuerdo. Nuestra zona colonial, teniendo un valor histórico y cultural incalculable en América Latina y el mundo, ha sido una de las zonas coloniales más arrabalizadas. Una 600. Entonces ya era ahora arrabalado. No, y ahí tenemos que felicitar las acciones. No, no, tenemos que felicitar las acciones que están haciendo. Nosotros estamos de acuerdo. Y recuerden que esas acciones están haciendo con fondos públicos. O sea, la remodelación que está haciendo, se ha sido como un préstamo del VIP. No hay inversión privada en la remodelación pública. O sea, que lo que está haciendo lo va a pagar Miralba y lo voy a pagar yo. Por todas las razones yo tengo derecho a disfrutarlo. Y a mí no me puede prohibir que vaya como gay, ni como negro, ni como pajonú. No. Porque se está haciendo con los recursos del Estado. Entonces nosotros lo que decimos es, ¿qué es lo que pasa en el Parque Duarte? Mira, que ahí están vendiendo, en la zona del Parque Duarte, vendieron una casa de entonces 60 millones de pesos. Y están vendiendo todas las casas que están ahí. Ahí había un plan hace unos años, porque yo me sé la escutoria completa, para dar la, igual que pasó en la Plaza Villini, que dieron la mitad de la plaza para que un restaurante cogiera ese pedazo, a través de una disposición municipal, ¡qué violenta el espacio público! Porque usted no puede el espacio público. O sea, el restaurante tiene que estar dentro, y fuera los ciudadanos. O sea, hace unos años tuve esa misma intención, en la zona colonial, en el Parque Duarte, de dar la mitad del parque a un restaurante para que pusiera la banqueta, y entonces tú sabes que tú no te vas a sentar, porque ya tú, perdónen la expresión, tú estás viendo como un lambón de un restaurante, lo que pasó con la Plaza España, que la gente no se sienta allá en la escalerita de la Tarazana, porque ya han rodado tanto los restaurantes, que ya hay un momento, vamos a quedar sin Plaza España, ¿tú has visto cómo van a ir rodando? Estaban adentro, después cogieron la calle, la Tarazana, después cogieron la escalera, y ya van por la cocina de la, 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 de la casa, esa caída que se veía la cocina antes. Va a llegar un momento que no va a haber Plaza España, porque va a estar lleno de restaurantes, entonces el ciudadano común que no puede apagar esos restaurantes que son caros, se queda sin espacio público, y por eso nosotros defendemos el espacio público. A mí me han llamado gente consternada, porque yo estoy planteando este tema, porque entendemos que lo correcto es que se está poniendo bonita, sí, pero entiéndase, que se está poniendo bonita con un préstamo que estamos pagando nosotros, y que hay una inversión privada, sí, hay una inversión privada, sí, pero te invirtió en su casa, en su negocio, o sea, yo no tengo la culpa de que te invieras en su negocio. No da ni para la mitad de lo que se me hace. No, estoy de acuerdo. Hay que hacer. Estoy de acuerdo. Eso fue la inversión inicial. Inicial. Pero tú sabes, hoy con lo que dice para adelante. Todavía hay zonas que necesitan, existe la intención de ampliar el préstamo, de hacer una segunda parte del préstamo, de un monto mayor, y que con eso pueda ya completar otra parte de la inversión. Pero, por ejemplo, el tema del tendido eléctrico sigue siendo un problema. O sea, ahí no se puede filmar una película colonial, porque van a salir todos siendo cables. Por ejemplo, y que sepan, nosotros no estamos en desacuerdo con que se hagan las inversiones necesarias, con que se reivindique el préstamo, porque entendemos que ese patrimonio de la humanidad necesita cuidado, además, porque es una fuente de ingresos. Vamos con lo claro, pero no es una fuente de ingresos. Yo siempre le digo eso. La zona colonial ni ningún espacio turístico en la República Dominicana es una fuente de ingresos porque tenga playas ni porque tenga monumentos. Porque monumentos coloniales en toda América. Está bien, aquí están los primeros, todo lo que tú quieras. Pero hay ciudades que, teniendo menos, han sabido explotarlo más. Porque es un asunto. ¿Cuál es la riqueza de nuestro turismo? La gente. El dominicano y la dominicana. Esa es la riqueza. Entonces, yo entiendo que en Ciudad Colonial tiene que darse el proceso. O sea, y ver que la ciudad colonial se puede convertir en un proceso modélico donde no se discrimine la gente. Donde la gente pueda ser ella misma. Donde la gente pueda ser lo que es. Y punto. Usted católico, evangélico, aguilucho, escogidista, perlebeíta, perlebeíta, gay, heterosexual. Y usted conviva ahí en base a los cánones del respeto. Entonces, ningún grupo de interés puede imponer ahí su norma. Y eso es lo que pasa con el Parque Duarte y con ciertas acciones culturales que se pretenden de ahí. Que hay tantos grupitos de interés que a algunos se les ocurre, no, no queremos esto. Entonces, va y ejecuta porque tiene poder. O sea, va y le dice la policía, yo no quiero eso. Y la policía tiene que ejecutar porque hay poderes. Entonces, nosotros lo que decimos por eso es que hay faltas de la gestión cultural real que armonice a esos actores. Pero también que se entienda que la alcaldía, que la alcaldía es la jefa. O sea, esa es mi posición. Yo pienso que ustedes deben reunir todos los actores para tocar ese tema. Estamos pidiendo a los regidores, cuatro regidores, estamos pidiendo al alcalde reunirnos con él. Porque lo que pasa es que yo quiero que se entienda que si el problema se etapa por nosotros, y nosotros lo colocamos por el problema no de nosotros, ese lío no de nosotros, ese lío es de esta ciudad. O sea, ese lío es de todo el que tiene interés en esta ciudad. O sea, yo creo que Santo Domingo tiene que abocarse. Dice, mira, ay, señores, los puestos no son de decoración y los políticos no son empresarios. Yo soy político. Los políticos no son empresarios, los políticos somos políticos. Y hay mensajes claros que tiene que mandar la alcaldía sobre esta ciudad. Que David Collado está en un proceso de, ¿cómo es? ¿De adecuación? No, no, no. Pero en política hay que dar alante. En política hay cosas que no tienen que esperar. O sea, y porque usted está asumiendo la visión de empresario, de que yo tengo que llegar a organizar la casa. No, no. En política se hacen las dos cosas. Se organiza y se actúa políticamente. Eso yo creo que es correcto. Entonces yo creo que, y vuelvo, y esto yo inclusive se lo mandé a decir con Farideh, esto no es una actitud contra nuestro alcalde. Le estamos haciendo un favor. Porque le estamos pidiendo como si, como, y si él lo asuma, nosotros lo apoyamos. Pero no los LBT, no los LBT. Les voy a decir, muchísimos grupos alternativos cuando nosotros tenemos alianzas. Pero te voy a decir, quiero preguntarte algo. Y ya viéndolo, aprovechando esta situación, para quizá analizar la realidad de los derechos de la comunidad LBT. De nosotros. ¿Cómo ustedes lo pueden valorar en los últimos, vamos a hacer un análisis de los últimos tres años? ¿Usted cree que se han habido avances? ¿Usted piensa que la sociedad está más tolerante o todo por el contrario está más cerrada? O sea, ¿cómo tú, que tienes tanto tiempo y acabas de vivir una experiencia electoral de primer orden, rompiendo un esquema, siendo el primer candidato a diputado, con una posición abiertamente? Porque se sabe que puede haber, pero no como tú lo hiciste. Y además con una agenda de derechos, de representación hacia esa comunidad. O sea, ¿cómo tú, viviendo esa experiencia actual de las últimas luchas que han llevado, la misma participación política, ¿cómo tú ves todo esto? O sea, ¿cómo tú ves el futuro de la comunidad? Mira, yo creo que lo primero es que nosotros hoy, más que nunca, somos más visibles que nunca. Somos un colectivo que ha logrado crecer en manera organizativa. Tenemos muchísimas mayores organizaciones. Tenemos más gente, clase media y clase alta, involucrándose en los procesos. Y hemos ganado muchísimos aliados en los últimos años. O sea, en los medios de comunicación, en las instituciones del Estado, hay muchas más personas que se comprometen o que asumen posturas a favor del respeto de los derechos humanos que nos corresponden a nosotros. Y la sociedad dominicana va cambiando. No hay más sociedades. Hace, por ejemplo, hace 10 años, imposible venir un programa de radio a ver los de estos temas. O sea, era el sueño en el cartón cuando se hablaba de esto. Y hoy por hoy se habla. Lo que sí yo te voy a decir, la sociedad dominicana es una sociedad que se va radicalizando. Y eso sí es peligroso. Es una sociedad que se va radicalizando. Y hoy vemos como muchos grupos sin poder numérico, pero con mucho poder fáctico y poder de medios, se posicionan en contra de los derechos humanos, inclusive los derechos humanos de nosotros. Y no es un fenómeno de la República Dominicana, es un fenómeno de Latinoamérica. Grupos asociados a lo que llamamos las derechas, pero los grupos radicales van asumiendo posturas. Por ejemplo, tú sabes que el no en Colombia perdió porque a la iglesia evangélica no le dieron el apoyo al sí. Porque los gays estaban del otro lado. Entonces no se podían sentar. O sea, porque donde hay gays no se pueden sentar la iglesia evangélica. Óyeme, son posturas irracionales. En estos días, este señor que fue candidato alcalde en estos días lo dijo en un Twitter. Que dice que qué pena que la comunidad evangélica no se puedan sentar, no puedan asumir más allá de los temas de los LGBT. O sea, para que tú entiendas, porque hay unas polarizaciones en torno a los temas asociados a la diversidad sexual que a veces son absurdas. Y eso se está dando en la República Dominicana. Entonces, por ejemplo, y nosotros no hemos logrado que el Estado Dominicano dé la cara. O sea, asuma esto. Por ejemplo, mira, yo tengo una experiencia frustrante. Frustrante hasta el extremo. O sea, yo creo que yo tengo que hacer unas vacaciones porque realmente una vez se agota. Nosotros agotamos un proceso. Todo el grupo vulnerabilizado y la gente de derechos humanos en este país con el canciller pasado. Que era para crear el Plan Nacional de Derechos Humanos. ¿Verdad? Eso llegó hasta como febrero del año pasado. Hice un congreso. No, ellos hicieron una consulta nacional que se gastaron millones de pesos y después una gran asamblea y después se hizo. Nosotros lo criticamos porque fue malísimo. Se pagó un consultor internacional que pagó la Unión Europea que vino a revisar todo eso. Todo eso. ¿Dónde está? Gracias. No existe. Porque con el cambio de gobierno. Oye, el cambio de gobierno. O sea, el mismo gobierno para un cambio de gobierno. Y el nuevo canciller es eso que lo ha engavetado. Entonces, tú, después que tú gastaste tus acuerdos de un presupuesto nacional y después de todos los esfuerzos, sociedad civil y todo lo demás, ahora tienes que ponerte a pelear a ver si al nuevo canciller le interesa ese tema. Fíjate cómo, oye, entonces tú das dos pasitos para adelante y tres para atrás. Y tres para atrás. Entonces, pero, y esto no es en este tema. O sea, yo no quiero que lo veamos aquí. Yo quiero que veamos cualquier política pública en República Dominicana. Funciona así. Y si hay derecho humano, como no es un tema que interesa a los estados, porque los derechos humanos no son casas. O sea, tú no puedes decir cuatro años, cuatro, eso se olvida. Cuatro años después, tú lo pones, eso se olvida, porque no son casas. No son empresas. No son avenidas. Porque nuestro gobierno construyen muchas casas, muchas avenidas. Digo, casas no, pero construyen avenidas y cosas y monumenticos, porque eso lo pueden sacar. Eso lo hizo Balaguer, ¿verdad? Y por ahí comenzamos y ahora esto lo hizo Danilo. Bueno, entonces, nosotros no logramos, todavía no hemos logrado avanzar realmente hacia un estado pleno de derechos y ahora mismo hay una propuesta para una ley de igualdad y no discriminación que esperemos que tenga buen fruto en el Congreso Nacional. Esa ley garantiza. ¿Qué traza? ¿Cuáles son los elementos que va a tener esa ley? Traza la pauta para evitar, por ejemplo, mira, para evitar cosas tan simples como que una plaza ponga, que en esta plaza está prohibido personas que caminen raros. ¿Y se pone...? Sí, señor. Te puedo decir la plaza que la tenía, la quitaban estos días, ¿cómo es Acrópolis? Tenía ese letrero, pues tú ahí, dentro de sus reglas, personas que caminan raros. ¿Qué es lo que caminan raros? ¿Qué es caminar raros? O sea, lo puedo decir porque estaba ahí el letrero. No, bien me lo inventé. Yo tomé una foto. Y que ahora sacaba a la gente que iba en camisita en demangado, pero que a quién sacaba, sacaba a los pobres, porque en varias ocasiones cogimos a los ricos, o sea, vestidos en camisita, un hombre bonito, alto, con su pelito muy agrado, que hasta yo me enamoraba, y cada uno, imagínate que se ve ese hombre así. Entonces, a eso no lo sacaban, lo sacaban, iba yo y me sacaban. Entonces, se armó un rebuco en la fiscalía por eso, que tuvo que el mismo fiscal, procurador fiscal, entrar en el tema, y decir, pero que esto no es contraproducente. Entonces, no logramos, nosotros no logramos avanzar en el tema de derechos humanos, porque ahí entra un tema importante, y esto yo decía la política, porque no logramos la voluntad política. O sea, porque los cambios no son culturales, los cambios son políticos, y los políticos dominicanos a veces aspiran al cambio cultural, y el cambio cultural tiene un problema, que es que a muy largo plazo, y se puede dañar por cualquier cosa. Un cambio cultural, un cambio, por ejemplo, es decir, que vamos a educar a la gente para que asuma la diversidad sexual al respecto del derecho humano, eso puede coger 50 años, porque tú tienes toda una sociedad que no fue educada en eso, entonces tú llegas a 50 años, que pasen tres generaciones, cuatro, para cambiar una cosa. Entonces, tiene que haber un cambio político, decir un funcionario, esta ley, entonces a partir de esa ley cambia la cosa. Pero ahí viene la excusa tradicional de este país. Señores, el desarrollo de República Dominicana se ha evitado por una cosa, por una frasecita, que búsquenla, yo estudié la historia, búsquenla en la historia de Santana. No estamos preparados para eso. Nosotros no estamos preparados para la independencia, nosotros no estamos preparados para los derechos humanos, nosotros no estamos preparados para transitar bien por la ciudad, no estamos preparados. La excusa de aquí, cuando se va a hacer algo que es un cambio radical, es no estamos preparados. Nunca vamos a estar preparados porque la gente no se prepara. Tiene que haber voluntad política y nuestro mensaje al presidente de la República, nuestro mensaje a nuestro alcalde, nuestro mensaje a las autoridades policiales, es que asuma la voluntad política, primero para respetar la constitución, que impide que usted haga redada, y segundo, para garantizar que todos los ciudadanos, sin importar su condición económica, sin importar su clase social, sin importar su orientación sexual, puedan disfrutar de la Primada de América, Ciudad Colonial. Gracias Davis. Davis Ventura, de la red de voluntarios de Amigos Siempre Amigos, en Esto No Tiene Nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Enseguida volvemos con Esto No Tiene Nombre. Damas y caballeros, hemos llegado a nuestro destino. Tengan en cuenta que pueden utilizar sus equipos electrónicos, sobre todo los que trajeron su data de viaje, con los paqueticos Go Estados Unidos, de Orange. Con tus nuevos paqueticos Go, llévate tu data de viaje a Estados Unidos, con tu mismo número y sin contrato. Viaja y activa tus paqueticos de roaming por el tiempo y con los megabytes de internet que quieras. Tu vida cambia con Orange. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Llenos de orgullo y alegría, nuestro trabajo es día a día, lo que entregamos a la isla. Todos los días entregamos conciencia, deporte, cultura, futuro y lo mejor de nosotros al mundo. Nuestra más grande entrega ha sido al desarrollo del país. Cervecería Nacional Dominicana. Destapa con orgullo. Esto no tiene nombre. Este año, nadie se salva del patatús. Silla, lavadora, mezclada. Cuenta por ciento, dos por uno, cuarenta por ciento. Calzado, plátano, espallazo. Quince días de precios tan bajos que te dará el patatús. Hasta el catorce de octubre. Jumbo, lo máximo. Si eres amante del deporte y necesitas un espacio donde tu voz se manifieste, Filiberto Fernández, Natacha Peña y Pedro Ramírez te presentan cada tarde La Barra Brava, el concepto para los amantes del deporte. Fútbol, béisbol, baloncesto y todo lo concerniente al mundo deportivo lo encuentras en La Barra Brava. De lunes a viernes a las cuatro de la tarde por la nota noventa y cinco punto siete. Conoce de todo. Esto no tiene nombre. Este segmento es presentado por Cervecería Nacional Dominicana. Con lo mejor de lo nuestro. Dame la buena. Dame la buena. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales encabezó este fin de semana una jornada ecológica en el Parque Nacional del Morro, afectado por un incendio el mes pasado. La iniciativa fue coordinada por la encargada local de esa institución, Olga Lobetti, y envolvió la participación de un colectivo de organizaciones integradas por decenas de estudiantes, miembros de la Defensa Civil y Ejército de la República Dominicana. Durante la jornada se plantaron especies de guayacanes, caoba y uva propias de esa zona. La representante local del medio ambiente destacó el valor ambiental de esas plantas al ecosistema de bosques secos que existe allí, el más significativo espacio de esta provincia. La funcionaria dijo que el plan forma parte de la estrategia de recuperación ecológica de los terrenos que fueron afectados recientemente por fuegos forestales que arrasaron con nueve punto ocho tareas. indicó que la meta es plantar en la citada zona protegida unos 5.000 árboles con la finalidad de incrementar la cobertura buscosa del morro. Lobetti informó que además del Parque Nacional Medio Ambiente tiene programado sembrar otros 2.000 árboles en lugares como la desembocadura del río Yaque del Norte, el aeródromo Osvaldo Virgil, el río Masacre a su paso y por aquí y otras zonas de esa provincia fronteriza. El incendio se produjo el pasado 15 de septiembre. En el momento se informó que el fuego fue provocado, pero no se han dado datos sobre las investigaciones de este caso. Este segmento fue presentado por Cervecería Nacional Dominicana con lo mejor de lo nuestro. Dame la buena. Dame la buena. Llenos de orgullo y alegría, nuestro trabajo es día a día, lo que entregamos a la isla. Todos los días entregamos conciencia, deporte, cultura, futuro y lo mejor de nosotros al mundo. Nuestra más grande entrega ha sido al desarrollo del país. Cervecería Nacional Dominicana destapa con orgullo. Enseguida volvemos con Esto no tiene nombre. A las 3 cada tarde, Merian Fernández y sus invitados comparten contigo experiencias, emociones y conocimientos. All we need is love. Porque el dinero cambia las cosas, el amor cambia la vida. All you need is love. All we need is love. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, all we need is love. Porque el amor sigue siendo la oferta más irresistible. Por la nota 95.7, conoce de todo. All you need is love. All you need is love. Si eres amante del deporte y necesitas un espacio donde tu voz se manifieste, Filiberto Fernández, Natacha Peña y Pedro Ramírez te presentan cada tarde La Barra Brava, el concepto para los amantes del deporte. Fútbol, béisbol, baloncesto y todo lo concerniente al mundo deportivo lo encuentras en La Barra Brava. De lunes a viernes a las 4 de la tarde, por la nota 95.7. Fútbol, béisbol, baloncesto y todo lometullo. Esto no tiene nombre. Puig manifestó su rechazo a que utilicen los fondos de pensiones para financiar la planta de Punta Catalina y el que le contestó fue el hombre de la fuerza nacional progresista, don Vinicio Castillo, diciéndole que eso era una de las opciones que había para poder financiar eso. Yo sé que una inversión en una planta eléctrica de estas características debe de ser una buena inversión. Ahora se debe de hacer con el fondo de pensiones. No hay otro tipo de inversiones, de inversionistas, de fórmula financiera, sin que se tenga que tocar nuestro dinero. Buenas. Buenas, dígame. Te habla para una de los marícanos. Sí, que se invierta de otro sistema porque esto va a generar lo que es un escándalo. Y además de eso, la gente siempre tiene temor. Y que mejor que acude a otro mecanismo. Le hable, licenciado Rafael Gustavo Ruiz. A ustedes están sustrayendo algo que no es ajeno, que es suyo. Y esto tiene entonces derecho a la legítima defensa. Esto no tiene nombre. Pasajeros con destino a Estados Unidos o Puerto Rico, recuerden llevar su data de viaje con su mismo número y sin contratos con los nuevos paqueticos GO Estados Unidos. Activa tus paqueticos en tu mismo plan, por el tiempo y con los megabytes de internet que quieras. Viaja y activa tus paqueticos de roaming de data en tu móvil pospago y únicos en tu prepago Orange. Marca número 100 número. Tu vida cambia con Orange. Para conocer lo más actual del mundo del deporte nacional e internacional, tu cita es con Deportes en la Nota. Durante una hora, disfruta de los comentarios, análisis, entrevistas, concursos, noticias e informaciones de primera línea, a cargo del prestigioso cronista deportivo e inmortal del deporte nacional, Frank Prats. Y la co-conducción de Roberto Mateo, en una dinámica producción de Manuel Mota. No te pierdas Deportes en la Nota, de lunes a viernes a las 8 de la noche, por la Nota 95.7. Conoce de todo. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Este año, nadie se salva del patatús. Patatús. Silla, lavadora, miculada. 30%, 2x1, 40%. Calzado, plátano, espallete. 15 días de precios tan bajos que te dará el patatús. Hasta el 14 de octubre. ¿Sabes qué es mejor que un delicioso, refrescante y rico Jog & Fruz preparado con 100% yogurt con tus frutas favoritas? Un delicioso, refrescante Jog & Fruz, agrandado. Compruébalo tú mismo. Ven a Jog & Fruz los martes y jueves y agranda tu Jog & Fruz por solo 25 pesos. Jog & Fruz, sé bueno contigo. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. 5.7 En La Nota, Susana Flete y Danira Caminero te informan sin medias tintas ni trasfondos. En Apuntes, periodismo directo y sin censura. Análisis de las principales noticias, entrevistas, espectáculos, cultura y mucho más. Apuntes, cada sábado de 7 a 8 de la mañana por La Nota, 95.7. Conoce de todo. Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre Orange presenta Fuera del Patio Convirtiéndose en el debate más tuiteado de la historia Con una cantidad apabullante de tweets sobre el tema Hillary Clinton y Donald Trump volvieron a debatir en la noche de anoche En donde más que planes de gobiernos y proyectos de nación Se escucharon muchos trapitos al sol Vamos a analizar a fondo este debate Si es que tiene mucho fondo Con nuestro habitué, José Gregorio Cabrera Bienvenido José, ¿cómo estás? Saludos, saludos, ¿cómo se encuentran? Bueno, ya tú sabes No tan bien como usted Nélfus está aquí en cabina también con nosotros, José A ver, ¿se cayó? ¿Estamos conectados con José? No, se nos cayó Se desconectó José, hombre Bueno, estábamos comentando que en el día de ayer Más que planes de gobiernos Se dijeron cajas y cajones Por favor, por favor Yo pienso que más bajo ya no El debate norteamericano más bajo no puede caer O sea, ya lo que hemos visto Nosotros estábamos acostumbrados A un Obama, a un Clinton Personas que esbozaban sus amenazas Y uno decía Ojalá Mira a dónde ha llegado esto Que uno hace poco tiempo decía Ojalá y nosotros llegáramos A tener debates presidenciales como Estados Unidos Eso al día de hoy no se lo va a ocurrir a nadie Porque están haciendo Parece que el espíritu de ¿Cómo se llama esta candidata del PUN? Ay Soraya De Soraya Ay no Se ha apoderado de la política dominicana Por favor Mira, la realidad es que Yo realmente no sé científicamente cuánto inciden los debates En la intención de voto de la gente Dice Ricardo Pérez Fernández que no es determinante Ah bueno Y yo le creo porque Bueno, eso sería un tema debatirlo aquí con él Y gente que sepa también del tema Porque esa parte yo la desconozco Pero queremos contactar a José Gregorio Cabrera Que está fuera del país Para que José nos dé su opinión Sobre lo que fue el debate en el día de anoche De hecho, José Gregorio también estuvo en la noche de ayer Tuiteando ¿Quién no tuiteó ese debate anoche? ¿Todo el mundo lo tuiteó? A ver, ya tenemos a José Gregorio Tenemos dificultades Tenemos dificultades Bueno, pues vámonos a una pausa Vamos a restablecer la conexión con José Y regresamos En seguida volvemos con Esto no tiene nombre En la nota Susana Flete y Danira Caminero Te informan sin medias tintas ni trasfondos En apuntes Periodismo directo y sin censura Análisis de las principales noticias Entrevistas, espectáculos, cultura y mucho más Apuntes Cada sábado de 7 a 8 de la mañana por la nota 95.7 Conoce de todo Los sábados a partir de las 8 de la mañana Un equipo de veteranos periodistas hablan a la franca Para que inicies el sábado con las principales informaciones Entrevistas de sumo interés Con informaciones de buena fuente Nelson Marrero, Raiza Félix y Germán Marte Ellos te hablan a la franca De 8 a 10 de la mañana por la nota Conoce de todo Daphne Guzmán te espera cada sábado Con un contenido fresco y de interés para ti De calle con la nota De 12 del mediodía a 2 de la tarde Este y todos los sábados Escúchalo por la nota 95.7 Conoce de todo En la nota cada semana se cocina algo bueno Juan Chortiz y Leandro Díaz Te esperan en A 4 Tiempos Todo sobre gastronomía La cita es cada sábado de 4 a 6 de la tarde A 4 Tiempos Por la nota 95.7 Conoce de todo Esto no tiene nombre 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 Dafne Guzmán te espera cada sábado con un contenido fresco y de interés para ti De calle con la nota, de 12 del mediodía a 2 de la tarde Este y todos los sábados, escúchalo por la nota 95.7, conoce de todo Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Aquí estamos de vuelta Muy buenas tardes Un saludo a toda la audiencia Encantadísimo de estar una semana más con ustedes Y venía escuchando Así que me sumo y voy aportando sobre la marcha ¿Qué les parece? Muy bien, así es Tenemos en la vía telefónica Nuestro habitué José Gregorio Cabrera Con quien vamos a hablar acerca del debate de anoche José ¿Qué fue lo que vimos ayer? ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos perfectamente Ah, perfecto Escúchame, lo que pasa es que estoy en Miami Tengo la condición un poquito pobre Pero bueno, ahí vamos Lo que viste anoche ¿Qué te pareció? Bueno, es parecer el round two De una pelea entre niños de kindergarten En esta ocasión Como bien sabemos El debate se trataba sobre políticas exteriores Y evidentemente había temas muy importantes sobre el tapete Todo lo que tenía que ver Sobre todo con la parte de los acordos nucleares con Gran Toda la relación con Siria, Rusia, etc. Y esperábamos ver Con más profundidad Pero lamentablemente Lo que se vio fue una reedición del primer debate Donde durante la primera hora Tanto Donald Trump como Hillary Clinton Se dedicaron a sacarse tráfico suyo al sol Evidentemente salió a relucir todo el tema De aquellas conversaciones que le grabaron a Donald Trump Haciendo referencias sexuales de manera inadecuada Con relación a las mujeres La cual había tenido interacción Y lamentablemente eso ocupó la mejor parte El cuarto se debe a la modalidad de Town Hall Que básicamente es donde el público puede hacerle preguntas directas A los candidatos Vimos el debate organizado por la cadena de noticias CNN Y tenía como moderadores Anderson Cooper Y vimos como lamentablemente En varias ocasiones el debate Salga de la mano Vimos a Trump Como siempre Y en esta ocasión Gracias Por lo menos al final Se llegaron a tocar algunos temas importantes Donde ambos candidatos Quieron plantear Suposiciones Todo con el narrativo Al cartera Armando En algunos países Pero igual O sea No está a la altura Un debate presidencial En los Estados Unidos No está a la altura De lo que hemos A los que nos han acostumbrado Otros candidatos En épocas anteriores Vimos por ejemplo La otra moderadora de CNN Que era Marta Radatz Marta Radatz Que en varias ocasiones Tuvo que llamar al orden Y pedirle por ejemplo Que respondiera a las preguntas Que se le estaban haciendo No Le preguntaban cosas específicas Y él respondía a lo que él quería De hecho hubo un momento En que él mismo le dijo A los conductores It's three on one O sea Son tres contra uno Bueno Pero es que Me acordó A mi época de colegio Donde le preguntaban a uno Por el elefante Uno decía No, el elefante Es un animal grande De cuatro patas Que se le pega en la moca Y duraba media hora Hablando de la moca Exactamente Muy buena técnica Sí, sí, sí Pero al final del día Vimos a un Trump Que aparentemente Le dieron la pastilla Como decimos En la República Dominicana Una especie De pasividad agresiva Quizás fue menos beligerante Que en el primer debate Pero igual Haciendo ataques Y alusiones directas Por ejemplo Al presidente Al ex presidente Bill Clinton El esposo De la candidata Hillary Y decía Bueno Yo pido excusas Yo en algún momento Quizás hablé De una manera inadecuada Con relación A algunas mujeres Pero Bill Clinton Las abusaba Hillary Clinton Las abusó Porque defendía Casos de violación Etcétera Al final del día Seguimos Teniendo la sensación De que estas elecciones Van a ser Como se dice en inglés The lesser of two peoples El menos malo El menos malo Pero eso se oye Como muy latinoamericanizado El menos malo Es una novela Ay Dios Una novelita De corintellado De mal gusto Lo que hemos estado Viendo a través De los debates Y la realidad Es que por ejemplo Hace una semana Se celebró El debate Vicepresidencial Uy sí Y daría la sensación De que los candidatos A vicepresidente Están En mejores condiciones Que los propios Candidatos presidenciales Pero no tendrá eso Que ver Con la actitud Mediática De Donald Trump Yo pienso Que tiene que ver Porque él es muy show O sea Él es muy Over the top Sí Yo pienso Que tiene que ver Con Donald Trump O sea Ese es Donald Trump Donald Trump Es una persona Que tiene Un super ego O sea Un megalomaníaco Que no se deja Asesorar Por sus asesores Hay varios de ellos Que han abandonado Claro Bueno Ha habido Una estampida Luego de este tema Del escándalo De las conversaciones De Donald Trump Ha habido Una estampida De varios De los líderes Del partido republicano Como por ejemplo Condoleezza Rice Condoleezza Rice Así lo vi Que públicamente Renegó de la candidatura Y dijo que prefería Que la sacaran Del partido Pero que ella no iba A apoyar la candidatura De Donald Trump Hay una buena parte Del liderazgo senior Del partido republicano Que está tratando Diría yo Hasta este punto De De recobrar Su propio liderazgo O salvaguardar Su propio liderazgo A través de no Verse vinculado Directamente Con estas garrafadas Garrafales errores Que hace Que hace Trump José Y El hecho de que Los debates Sean tan al estilo Donald Trump No son Un error Para Hillary Clinton Porque Sería entonces Como decir Que ella no ha logrado Llevarlo A él A su terreno Sino que Él es quien Ha absorbido El terreno Lo que pasa Mira De una perspectiva Muy personal Pienso que Hillary No ha tenido La suficiente disciplina De mensaje Ella no ha tenido La capacidad De comunicar De manera efectiva Cuál es el mensaje Central de su campaña Es cierto Lo que nosotros Le decimos Los top line messages Los talking points De ella Son muy débiles Es verdad Yo misma No recuerdo Nada Exacto Si tú Me preguntas Ahora mismo Cuáles son Las principales Políticas Que implementaría Hillary Clinton Tanto a nivel Especial Como internacional Yo no te pudiera Decir una O sea No hay una sola Que yo te pueda Decir claramente Bueno Su posición Con relación A El tema Por ejemplo De Siria Yo no te la puedo Decir Porque no fue Clara Entonces permitió Que él La sacara Desde mi perspectiva La sacara De balance Y aunque En varias ocasiones Ella intentaba Retomar el mensaje Yo creo que no ha sido Que iba comunicando Por su parte Trump Se pudiera decir Hasta cierto punto Que no quiero decir Que ganó el debate Porque para mí Al igual que en la primera ocasión Perdieron los dos Pero pienso Que al menos Le está hablando A esa base Que él le habla Y que Está cautiva Porque él Habla así Y se identifican Con él ¿No se escucha José? Sí Sí Muy bien El tema De los candidatos Que han estado Que la mayoría De las autoridades Del partido republicano Que han estado Demontándose De la campaña De De Donald Trump Es por razones De preservar Porque aparte De la candidatura Presidencial Ellos mismos Muchos son Candidatos a senadores Y a gobernadores ¿Tú piensas Que tiene que ver Un poco Distanciarse Para ellos Por lo menos No perder Sus espacios En el En el senado Y en las gobernaciones Claro Lo que decía ahorita Es una manera De preservar Sus liderazgos De hecho El propio partido Republicano Hace apenas Quizás mes y medio O dos meses Tomó la decisión De redireccionar Una buena parte Del financiamiento Del partido A esas posiciones Locales Que ellos entendían Que podían ganar Con mayor facilidad Para evitar perder La mayoría Que ellos tienen Ahora mismo En ambas casas Tanto en el senado Como en la cámara baja Entonces Ya el propio partido Ha entendido Que Donald Trump Hasta cierto punto Una causa perdida Si se quiere decir así Y ha tratado De preservar Esos liderazgos Locales De manera Que el partido Pierda el menos Espacio posible Pero se sigue Viendo en las encuestas Que toda la parte Céntrica No ha variado Significativamente O sea Los estados A diferencia De lo que pudiéramos Todo el centro Y esa No ha habido Un cambio Significativo Aunque a nivel De votos De colegios Que son los que eligen Al final Se ve la diferencia En las encuestas En términos De la colocación De los estados Se sigue manteniendo ¿Cómo te explicas eso? Mira Lo que pasa Es que como yo te decía Ahorita Hay una base Fuerte A la cual Trump le habla Que se siente Identificada con Trump Y yo siempre lo digo Me parecería casi un mantra Pero yo siempre digo El detalle De la política norteamericana Es el nivel De fragmentación Que tiene Entonces No necesariamente Un candidato Que le hable A todo lo que es El northeast La costa noroeste Nueva York Boston Etcétera Es el mismo candidato Que le habla Al Midwest O al Middle East Iowa O a Wyoming Etcétera O sea Son estados Totalmente distintos Y la verdad Es que él tiene Su público Yo tengo que poner Un ejemplo muy sencillo Yo estoy ahora mismo En Miami Estoy de tránsito Hace Trinidad y Tobago Y tomé un taxi Para almorzar Y el taxista Yo le pregunté Y me decía No Yo prefiero Un loco como Trump Que una mentirosa Como Hillary Y estoy hablando De un cubano americano Que se ve Que no tiene Tampoco mucho tiempo Que vive en Estados Unidos Me dice No hombre Yo no soy ciudadano Yo no puedo votar Yo soy residente Pero de yo votar Yo preferiría votar Por un loco como Trump Que por lo menos Me dice la cosa Como son A una mentirosa Como Hillary Dos cosas José Primero Es un hecho Que hay posibilidades Para que Donald Trump Sea presidente De ser así ¿Tú entiendes Que él abandonaría Esta táctica? ¿Y se regiría Por el librito Del establishment? Bueno, mira Yo pienso que Evidentemente Las habilidades Cambian Cuando tú eres Presidente Y cuando tú Eres candidato Evidentemente Que hay Una serie De obligaciones Y de responsabilidades Que vienen Con el cargo Que le obligarían A él A asumir Posiciones Que quizás Él en este momento Se da el lujo De no asumir Pero no Deja de preocupar El hecho De que estamos Ante una persona Totalmente Megalómana Una persona Irascible Que es fácil De sacar De sus casillas Que tiene Una capacidad Yo te diría Hasta de análisis Limitada O sea Es preocupante Es preocupante Como Y es un punto Que yo siempre Siempre digo Que le compro A la A la campaña De Hillary Que es que Realmente Queremos un tipo Con esta capacidad Esta mecha corta Como diríamos República Dominicana Al mando De los códigos Nucleares Es un tema Difícil Y usando Las mismas palabras Del taxista Que te Que te llevó A almorzar Mientras tú Esperas Por tu tránsito No será Que la gente Está tan harta Del político Simulador Que es una cosa En campaña Y otra En gobierno Que prefiere Lanzarse al vacío Con un loco Como Trump Que seguir Escuchando Las mentiras De un sistema O sea No es eso Como una llamada De atención A la política Convencional De que ya El votante Está harto Del mismo esquema Sí Es uno de los elementos Que en los estudios El desgaste Del sistema partidario También ha llegado A Estados Unidos Claro No Y sobre todo Lo que decías Es decir Trump representa A una franja De la población Que no se siente Representado Por un político Tradicional Estamos hablando Estamos hablando De que Una buena parte De los ciudadanos De los Estados Unidos Ni siquiera está registrado Para votar En general En promedio El americano promedio Es apático Al político Precisamente Porque no se siente Representado Hay una crisis De la representación Entonces cuando Tienes Como dice Como dice Taxita Un loco Que bueno Que es un loco Pero que por lo menos Me dice las cosas Como son Un poco Que se parece Un poco A lo que vivimos Por ejemplo Con el cargo De Hipólito Mejía Que era un liderazgo Totalmente atípico Pero que había Mucha gente Que se sentía Representada Por él Independientemente De los racionales O no Que fueran sus propuestas José Pues muchísimas gracias Por darnos tu análisis Sobre Queda uno Falta un debate Si Falta todavía ¿Cuándo es el próximo? Creo que es En unas dos semanas Es en la En la Uy Pero ese ya En la recta Final Final Si Es prácticamente La recta final Se va a celebrar En la universidad De Nevada En Las Vegas Y bueno Igual Hay que ver No creo que vaya A variar mucho Honestamente Mis expectativas Era Que después del desastre Del primer debate Y viendo El cambio De tónica Que vimos En el debate Vicepresidencial Honestamente Yo esperaba Otro nivel Yo esperaba Que Evidentemente Se sabía Que todo el tema Este De las conversaciones De Trump Iba a salir A reducir Pero honestamente Yo no esperaba Que duraran Media hora Hablando De los Correos Ay por Dios De los Tax returns De Trump De verdad Honestamente Yo pensaba Fue reiterativo Que iban Que iban A variar Un poco Así que Para el tercer debate Yo no esperaría Mucho más No creo que Trump Haya sumado Mucho más votos Con este debate Pero pienso que Por lo menos Mantiene Tiene su base De apoyo Luego del debate Anterior Por diferencias El gap Se amplió Un poquito Creo que Ilaria aumentó En unos 3 puntos Porcentuales Aproximadamente Nationwide En todo el país Pero siguen Teniendo un empate Técnico Es decir La diferencia Porcentuales Que tienen Todavía están Dentro de lo que Se conoce Como lo más Empezores De las encuestas Es un 1 a 3% De diferencia Es decir Es muy Muy cerrado José Muchísimas Gracias Gracias Que sea Tu tránsito Sea Lo menos Pesado Posible Y te esperamos Pronto de regreso Por aquí Por República Dominicana Ustedes lo acaban De hacer más divertido Ay que bueno Que tengas un buen viaje José Bueno Gracias a ustedes Orange Presentó Fuera del patio Fuera del patio Ey Mi pana Feli Epa Dime Dime ¿Qué dices El príncipe? José ¿Pero y qué M? ¿Está aburrido? ¿Todo bien? ¿Y eso es ánimo? Cuéntale a tu hermano Pero a ti se te olvidó Que acabamos de hablar No hace ni tres minutos Entiéndelo Es que las llamadas Es que las llamadas Le salen a mitad de precio En su prepago Orange Al activar un paquetico De siete días De quinientos megabytes De internet o más Disfruta de internet Y llamadas Por toda la semana Para que hables Con tu gente En Orange Tu vida cambia con Orange Enseguida volvemos Con Esto no tiene nombre A las tres Cada tarde Merian Fernández Y sus invitados Comparten contigo Experiencias Emociones Y conocimientos All we need is love Porque El dinero Cambia las cosas El amor Cambia la vida De lunes a viernes De tres a cuatro De la tarde All we need is love Porque el amor Sigue siendo La oferta más irresistible Por la nota 95.7 Conoce de todo Esto no tiene nombre Si eres amante del deporte Y necesitas un espacio Donde tu voz se manifieste Filiberto Fernández Natacha Peña Y Pedro Ramírez Te presentan cada tarde La Barra Brava El concepto Para los amantes del deporte Fútbol Béisbol Baloncesto Y todo lo concerniente Al mundo deportivo Lo encuentras En La Barra Brava De lunes a viernes A las cuatro de la tarde Por la nota 95.7 Conoce de todo Para conocer Lo más actual Del mundo Del deporte nacional E internacional Tu cita es Con Deportes En La Nota Durante una hora Disfruta de los comentarios Análisis Entrevistas Concursos Noticias E informaciones De primera línea A cargo del prestigioso Cronista deportivo E inmortal Del deporte nacional Frank Prats Y la co-conducción De Roberto Mateo En una dinámica producción De Manuel Mota No te pierdas Deportes En La Nota De lunes a viernes A las ocho de la noche Por La Nota 95.7 Conoce de todo Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre No te pierdas Esto no tiene nombre. Cada sábado de 7 a 8 de la mañana por la nota 95.7. Conoce de todo. Los sábados a partir de las 8 de la mañana, un equipo de veteranos periodistas hablan a la franga. Para que inicies el sábado con las principales informaciones. Entrevistas de sumo interés con informaciones de buena fuente. Nelson Marrero, Raisa Félix y Germán Marte. Ellos te hablan a la franga, de 8 a 10 de la mañana por la nota. Conoce de todo. Dafne Guzmán te espera cada sábado con un contenido fresco y de interés para ti. De calle con la nota, de 12 del mediodía a 2 de la tarde. Este y todos los sábados, escúchalo por la nota 95.7. Conoce de todo. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre El Ayuntamiento del Distrito Nacional anunció hoy la puesta en marcha del proyecto Santo Domingo Iluminado con una inversión de 40 millones de pesos que eran invertidos anteriormente en el proyecto Brillante Navidad El alcalde del Distrito Nacional David Collado dijo que el proyecto es para dotar de alumbrado los barrios de la capital Inmediatamente la noticia se convirtió en la tendencia número uno en las redes Lo más comentado durante toda la mañana del día de hoy fue la decisión de dejar de hacer Brillante Navidad para poner ese presupuesto en el alumbrado e iluminado de barrios de la capital ¿Y qué opina la audiencia? ¿Qué opina usted? ¿Es una decisión acertada eliminar Brillante Navidad Parque de las Luces para llevar la energía permanente y constante a barrios de Santo Domingo? Llámenos al 809-541-0957 y 1-809-200-0957 desde el interior sin cargos Esto no tiene nombre Escavada Sí Usted era un hombre tonto Es verdad Aló, buenas tardes Roberto, hay algo que me preocupa Cuidado Usted no sonó esto algo que no tiene nombre Ya que la justicia no actúa Vamos a formar un comando y la resistencia para acabar con la corrupción y fusilar a esa gente ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! La voz es la de la voz y la voz es la de la voz 809-541-0957 y sin cargos 1-809-200-0957 Esto no tiene nombre 1-809-200-0957 2 y 34 minutos de la tarde Adelante Sí, eso es correcto Ojalá hagan así con todas las cosas mal hechas que hay en este país Muchas gracias Buenas tardes O sea, que brillante la vida era una cuestión que estaba mal hecha Mira, hay diferentes opiniones a través de las redes de, por supuesto muchísimos medios se han hecho eco de esta noticia Hay personas que dicen como por ejemplo el señor Nelson Encarnación dice que calificar brillante navidad de gasto es no tener una pi idea de lo social que es increíble Otra persona pone a través de las redes Bueno, David Collado te apoyo con lo de brillante navidad pero los bombillitos de King Kong ponselo los extraño Yo tengo mi opinión particular Adela no hay problema No sé creo que hay muchas cosas en las que invertir el dinero del ayuntamiento es verdad hay barrios sin luz hay gente con cierto tipo de necesidades pero yo creo que una de las necesidades más importantes que tiene que suplir el ayuntamiento también es el lugar de esparcimiento y el esparcimiento sano Entonces creo que cualquier inversión que haga el ayuntamiento en ese aspecto no es un dinero tirado lo que yo creo que hay que poner en un balance cuando invertir algún tipo de Se van a gastar bombillitos en los dos lados porque lo que estamos diciendo es que uno se va a gastar en bombillitos En bombillo igualito Uno era en bombillos en el parque iberoamericano Por un periodo determinado Por un periodo determinado y lo otro va a ser en un periodo determinado porque los bombillitos no los van a gastar el año entero O sea lo que pude leer de la nota es que van a llevarse a bombillitos de navidad pero en los barrios Perdón ¿Es como manera de ornamento navideño o es que él va a alumbrar esos barrios de manera permanente? No Lo que vi es que es como hacer una especie de brillante navidad en los barrios Vamos a abundar más en la información A mí me gustaría conocer esa información Porque lo que veo es Ahora mismo voy a buscar poner bombillitos Lo que pude leer es que en vez de hacerlo en el libro americano vamos a llevar unos bombillitos a Capotillo unos bombillitos a los kilómetros y vamos a distribuir los bombillitos en los barrios No es iluminados Tal barrio va a tener cuatro bombillitos el otro cuatro bombillitos el otro cuatro bombillitos No, no es eso Aquí dice el Ayuntamiento del Distrito Nacional anunció este lunes que los recursos de Brillante Navidad serán utilizados en el proyecto Santo Domingo iluminado con una inversión de 40 millones El alcalde dijo que el proyecto es dotar alumbrado a barrios de la capital y explicó que es la primera etapa y que la primera etapa comprende en Sánchez la fe y parte de Cristo Rey mientras que la segunda etapa será Matahambre y 30 de mayo Resaltó que Brillante Navidad es un proyecto bonito pero que ahora la ciudad tiene otras necesidades y hay que cubrirla Collado ofreció detalles en una rueda de prensa acompañado del gerente de la empresa distribuidora de electricidad del Sur y también del representante de las Naciones Unidas en el país Lorenzo Jiménez de Sur se encargará de parte de la mano de obra mientras que el programa de las Naciones Unidas hará la licitación para comprar las bombillas y así garantizar la transparencia Bueno, pues yo entonces lo que creo es que es verdad que esa es una gran prioridad eso es una muy buena obra pero creo que no por eso hay que dejar hacer las inversiones en esparcimiento y en entretenimiento sano para los munícipes o sea, el hecho de que vayan a invertir en eso que es una necesidad no puede dejarse de lado del otro no puede dejar de hacerse lo otro Ahora, si tú tuvieras el mismo dinero ¿cuál de lado tú elegirías? Yo tendría que hacer de las... es que yo reparto para las dos cosas yo no dejaría una de las dos cosas sin hacer 20 y 20 o sea, piénsalo como en tu casa no hay bombillo pero tú pones un arbolito todo diciembre ¿qué tú haces con ese dinero? Si me lo planteas de esa manera yo tendría que poner los bombillitos suficientes como para no dejar de hacerle regalos a los niños míos esa ilusión no se la puedo matar eso es así y es espíritu de la navidad y es verdad que me hacen falta los bombillos o sea, vamos a ver no digo que no sea necesario establecer las prioridades y que una gran prioridad es dotarle de un lado público a todos los lados estoy de acuerdo con eso lo claro es que David está haciendo su tarea y está tratando de ejercer su gestión a través de la diferenciación tú hiciste esto eso es verdad tú hiciste ok, pero entonces me tendría que contestar la otra pregunta ¿qué va a hacer? no, pero te estoy diciendo su estrategia o sea, tu estrategia es mira, tú ponías bombillito en el iberoamericano pero yo llevo lámparas a los bajos está bien ese es el mensaje genial me parece muy bien está bien pero eso no es nada esto yo le puedo ver otra lectura que es más preocupante quizá porque esa es una obligación de él darle los bombillos a la gente eso no es no es ningún favor que nos está haciendo cogiendo el dinero del parque de las luces para meterlo ahí eso no es ningún favor eso es la obligación ahora yo te pregunto a ti ¿qué le va a dar a los municipios ¿qué le va a dar a los municipios de este ayuntamiento en Navidad? porque esa es una obligación ahora, ¿qué le va a dar a los municipios en Navidad? como esparcimiento como esparcimiento ¿qué me contesta esa pregunta? porque yo entiendo lo otro es verdad es una necesidad pero es su obligación salga el dinero de donde salga de los bombillitos de iluminando mi Navidad o de un crédito que tenga que pedir esa es la obligación del buscar cómo ponerle bombillos ahora que me conteste entonces la pregunta ¿qué va a hacer por esparcimiento para nuestros municipios? porque algo tiene que hacer el ayuntamiento no nos puede dejar así ojo y entiendo lo de las prioridades bueno, hay que ver si más adelante se dirá qué es lo que va a hacer la alcaldía para celebrar la Navidad con los municipios exacto pero es el momento de lo tenía que haber dicho ahora porque entonces me suena a muy populismo voy a quitar todo el dinero de aquí como diciendo el que estaba antes lo hizo mal lo hizo fatal ojo que no lo estoy defendiendo y las piscinas de Guibia están peligrando ¿entiendes? no, no, ya eso es lo que está dando a entender pero yo lo que quiero es que me dé ahora la solución dime ¿ya me dijiste? que vamos a hacer para suplir esa necesidad exacto porque hay que decirlo era exitoso brillante Navidad no, es que dentro de las tareas del ayuntamiento es qué va a hacer toda la gente dónde va a llevar a sus niños en Navidad cómo le hacemos ver a la gente en Navidad que son unas fechas especiales o sea todo eso que es una tarea que tú dirás bueno, pero hay cosas más importantes como lo también pero esta también es importante yo creo que se pudo haber hecho menos fancy pero mantenerla o sea en vez de tú gastar 40 millones y si quiere pasar página oye si quiere pasar página y hacer otra cosa distinta para que no sea lo mismo y no diga no, pero el mantiene ojo que las cosas que están bien yo creo que hay que darle hay que perpetuarla claro que sí ahora que quiere pasar página y hacer otra cosa está bien pero que lo diga o sea vamos a coger gran parte del presupuesto de las bombillitas para iluminar los barrios que hacen falta y en Navidad nosotros lo que vamos a hacer es una maravillosa cabalgata de rego vamos a poner un trono de Santa Claus en no sé qué sitio para que vayan los niños o vamos a habilitar un área especial donde el ayuntamiento le va a brindar a todos sus municipios un sitio para que los niños vayan a pasear y celebrar la Navidad lo que sea pero pero que no me diga que quita una cosa y que nos dejan ascuas a ver que nos dice la gente suena feo 809-541-0957 y 1-809-200-0957 desde el interior sin cargos hablamos sobre la decisión del ayuntamiento del Distrito Nacional de eliminar brillante Navidad para poner ese dinero en alumbrado de Barrios de la Capital Sí, hola Aló Buenas Sí, buenas tardes Pinky Miralba Saludos Sí, buenas Escucha Aló Sí, buenas Sí, buenas tardes Adelante Pinky Miralba también el invitado o el habitué Bueno, yo estoy de acuerdo también que se revisen exactamente las partidas de cuánto dinero se destina y hay una serie de cositas que uno ve porque se está gastando mucho dinero en alguna cosa pero había mucho transforme y mucha propaganda política en eso para los proyectos de las elecciones ya del alcalde anterior que eso se veía Algo también que quería decir con relación al primer tema que trataron hoy me llamó mucho la atención lo que dijo el señor Ventura con relación a los medios de que el principal diario de este país se prestó a presentar una fotografía falsa montada eso es una acusación muy grave se está diciendo que los medios tienen una doble moral porque se supone que precisamente los medios han estado fomentando y diciendo sobre que no se debe discriminar siempre están haciendo campaña del anti-bullying y todos los demás entonces me están diciendo con eso que es una gran mentira y voy a tener que coincidir con todo lo que dijo Miralba cuando mencionaron el caso del debate de Donald Trump y Clinton donde la señora Clinton como dice Miralba representa la política tradicional de que la gente ya está cansada de que dicen una cosa en campaña y cuando ejercen el poder entonces se van por otra nosotros ahí tenemos ya trayéndonos al terreno local tenemos que balancear los presupuestos miren nosotros necesitamos un sistema de alcantarillado aquí en Santo Domingo es urgente es urgente aunque nos quiten la navidad un año yo preferiría que me apaguen ese árbolito un año pero que me arreglen aquí el problema para cuando llueva yo no me tenga que ahogar o no se me quede mi carro o no pueda yo salir de mi casa ese día que te llovino o sea vamos a tomar cuenta de eso y también el asunto de las medicinas y los medicamentos que están llegando mal en los hospitales donde se estaban trucando y se estaban vendiendo medicinas falsas para engañar con la salud y acabar con este pueblo que barbaridad trabajen con eso gracias entonces por el espacio muchas gracias a usted buenas tardes si buenas tardes si adelante especulando.com por aquí mira los barrios yo pienso que tienen bombillas suficientes porque por ejemplo en la zona donde yo vivo en la parte alta cuando hay luz las calles están alumbradas porque no hay mucha distancia donde haya una lámpara pero cuando él haga eso ¿con qué se van a encender esos bombillos? porque el problema es que nunca hay luz de noche entonces si él no habilita un sistema de paneles solares administrados por ello de nada van a servir las bombillas porque van a estar apagadas eso es lo que yo pienso muchísimas gracias bueno hasta ahí el tema vamos a una pausa y regresamos enseguida volvemos con esto no tiene nombre llenos de orgullo y alegría nuestro trabajo es día a día lo que entregamos a la isla todos los días entregamos conciencia deporte cultura futuro y lo mejor de nosotros al mundo nuestra más grande entrega ha sido al desarrollo del país cervecería nacional dominicana destapa con orgullo porque la información es poder de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana inicia la jornada con una descripción certera y responsable de lo que ocurre en el país y el resto del mundo en la república radio para ciudadanía consciente crítica y transformadora con carlos pimentel milis en uribe y jonathan liriano la república de lunes a viernes a las 6 de la mañana por la nota 95.7 esto no tiene nombre puits manifestó su rechazo a que utilicen los fondos de pensiones para financiar la planta de punta catalina y el que le contestó fue el hombre de la fuerza nacional progresista don vinicio castillo diciéndole que eso era una de las opciones que había para poder financiar eso yo sé que una inversión en una planta eléctrica de estas características debe de ser una buena inversión ahora se debe de hacer con el fondo de pensiones no hay otro tipo de inversiones de inversionistas de fórmula financiera sin que se tenga que tocar nuestro dinero buenas buenas dígame si que se invierta de otro de otro sistema porque eso va generado que es un escándalo y además de eso la gente siempre tiene temor y que mejor que acuda a otro mecanismo le hable licenciado Rafael Gustavo Ruiz a ustedes están sustrayendo algo que no es que es ajeno que es suyo y esto tiene entonces derecho a la legítima defensa esto no tiene nombre la vida cotidiana y las tareas domésticas nos unen a todos como un nuevo título gerentes del hogar eso con limón y bicarbonato tiene padres e hijos tienen ese reto las tareas del hogar hay que simplificarlas de lunes a viernes te invitamos a compartir con Nereida Castillo Javier Noguera Virginia Pérez y un panel de expertos los temas que te ayudan a hacer más simple tu día a día cocina simple consejos y vida familiar en La Vida Simple Radio de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana por la nota 95.7 conoce de todo esto no tiene nombre esto no tiene nombre esto no tiene nombre este año nadie se salva del patatús silla lavadora mezclada 40% 40% 2 por 1 40% calzado plátano espagueti 15 días de precios tan bajos que te dará el patatús hasta el 14 de octubre chumbo lo máximo sigamos disfrutando de esto no tiene nombre esto no tiene nombre nelvis a stable Tom, ¿cómo va usted? Vamos bien, y mejor los lunes. Observando todo, tranquilo. The winter is coming, como dicen en Juego de Tronos. The winter is coming. The winter is coming. Ya viene el invierno. Ya viene el invierno. Las cosas ya han tomado, revise su agenda del año, qué cumplió, qué no cumplió, qué se le dio, qué no se le dio. Es verdad. Y lo que usted pueda hacer, la meta que usted ve que está en un 70, que usted ve que está en un 20, déjela para reprogramar el año que viene. Y dedíquela fuerza a la que le quede. O sea, la Navidad está aquí. Ya la Navidad está aquí. Y la Navidad es fiesta y alegría, aunque con bombillito o sin bombillito. Es fiesta y alegría. Don Pinky, déjame aprovechar. Don Pinky es un gran, un gran recomendador de series. Tengo que decirlo públicamente. Me recomendó una serie y ahí me llevo dos. Ahí te llevas dos. Que vendré a darle la gracia porque uno tener un conocedor de esa categoría. ¿Cuáles dos? No, di cuál viste. No, Billions se llama la que vi. Billions. Sí, es sobre un billonario que lo que se dedica es al negocio de un fondo de inversión en Nueva York y es perseguido por un fiscal de la costa sur del estado de Nueva York. Y entonces la trama se da entre... El tema además es increíble porque habla precisamente sobre la fuga de información en bolsa. Sí. Para tú beneficiarte con... Y el delito de cuello blanco y cómo se dan las colindaciones. O sea, porque en la trama, la encargada de recursos humanos del fondo de inversión es la esposa del fiscal. Y ya tú sabes. Y actuaciones espectaculares. Tanto el fiscal como una actuación de primera. ¿Y la otra? Ahora me recomendaron... Se llama Killers. Y la otra... Killers. Y Homeland. Ya le diré cómo me va. Homeland te va a encantar. Y este... Toca el tema de un veterano de la guerra en Oriente Medio que vuelve a su casa y se convierte en sospechoso de haberse convertido... En un infiltrado. En un infiltrado. Lo que, según leí, pasó en realidad. Un tiempo que vino... No sé si es basado en una historia real. Me parece haber recordado una historia... Me recomendaron también Américas. No sé si tú la has visto. Sí, Américas es más fantasioso. Es la historia de dos espías rusos que llevan viviendo en el territorio norteamericano toda la vida. Construyeron algo ficticio, un matrimonio ficticio. Han tenido hijos y ta, 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 ta. Y después, pues, de esa guerra fría pasada, han pasado a estar como medio relegados, pero todavía tienen algún tipo de funciones y trabajo. Pero es más fantasioso. De muchísimo... El killing es mucho más realista. Es la historia de un crimen que se comete en un pequeño pueblo y le es asignado a una policía con muchísimos problemas personales y a su compañero que también los tiene. Y es el ir y venir por el desentramado de este crimen sumándole los problemas de estos dos detectives. ¿Y tú crees que aquí se pudiese hacer una serie? O sea, una serie en República Dominicana. Técnicamente y con los recursos que hay se puede hacer de todo, ¿por qué no? Porque no he visto todavía, parece que no he visto todavía proyectos... Porque para qué aquí a nosotros producir una hora de contenido para cine cuesta mucho dinero. Imagínate una serie que sería como mínimo 13 horas. Una temporada son más o menos 13 horas. 13 capítulos. Y entonces quizás se financia de dos formas. Por la televisión o la... Sí, lo que pasa es que mientras la televisión siga pagando lo que pagan por los comerciales... No es viable. No es viable. O sea, nada más que Netflix... Escuchen, señores, amigos de Netflix que gastan 5.000 millones de dólares en contenido. Exacto. Es que el contenido es el rey. 5.000 millones de dólares anualmente. Pero es que si tú quieres ver el viviente... Exacto, pero fíjate porque te tienen atrapado aquí con 8 dólares, nada más. Te tienen atrapado a esos 5.000 y pico de millones de contenido que están invirtiendo. Entiendes, ellos saben en lo que están invirtiendo. Deben... Deben tener... Deben demorar una tarjetica de Pinky para que una serie de... ¿Viste el artículo que te envié de Netflix? Ajá. ¿Lo leíste? Sí. ¿Qué te pareció? Interesantísimo. ¿Para allá es que vamos? Yo creo. Uy. Señores. Recoja usted a mí. Sí, mire, señores, muchísimas gracias por haber acompañado en este programa. Nos vemos mañana y en mi caso nos vemos el lunes que viene. En otra entrega más de esto que no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Ahora la nota entra en contacto con CNN en Español para enterarnos de los hechos más importantes del mundo. De CNN en Atlanta les informa Paula Andrea Daza. El estadounidense Oliver Hart y el finlandés Ben Holmström son los ganadores del Nobel de Economía 2016 gracias a sus contribuciones a la teoría de los contratos, así lo anunció la Real Academia de la Ciencia Sueca. El comité destacó que ambos profesores han desarrollado herramientas.